El Gobierno Municipal de San Martín de Exmelucan informa las actividades de este día. La Dirección Jurídica del Sistema Municipal DIF hizo la gestión administrativa correspondiente para la valoración de nuevos apoyos de medicamentos para personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y cáncer. Asimismo, esta área llevó a cabo la entrega de despensas para familias de bajos recursos en la colonia Carrillo Puerto y en atención a medidas cautelares de diversos procesos se realizaron tratamientos psicológicos. En tanto, el Centro de Rehabilitación Integral desarrolló terapias físicas, de aprendizaje, de lenguaje y ocupacionales para el tratamiento de los pacientes. El transporte adaptado del CRI recorrió las juntas auxiliares de Santa María Muyotzingo, San Rafael Tlanarapan, San Cristóbal de Patlaxco y la Cabecera Municipal para trasladar a los pacientes a sus sesiones. Además, el área psicológica de este centro dio atención a pacientes con diagnóstico de autismo. En sus trabajos, la Dirección de Registro Civil asesoró a 27 ciudadanos respecto a la corrección de actas que fueron dirigidas al Hospital Integral del Moral. De igual forma, esta dirección trabajó en la entrega de 39 actas de nacimiento, un acta de matrimonio, dos actas de defunción, 34 copias certificadas y cotejó 96 trámites. El Centro de Atención Canina y Enfermedades Zoonóticas, en conjunto con el Área de Bienestar Animal, aplicó 200 vacunas antirrábicas a las mascotas de los vecinos de San Buenaventura, Tecalzingo. Finalmente, la Dirección de Prevención del Delito continuó con la conformación de brigadas CAS con el objetivo de capacitar a los integrantes y así reforzar los trabajos de seguridad en el municipio. En este sentido, esta área reubicó la alarma CAS, ubicada en la calle Genovevo de la O, de la Cabecera Municipal para un mejor funcionamiento de esta.